De sobra sabemos que la manera de enseñar de Jesús ha sido siempre a través de las parábolas. Él es el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, el que tenía que venir al mundo, el cumplimiento de todas las promesas. En Él se cumple la esperanza del pueblo de Israel, la promesa hecha por Dios en la primera alianza a Abraham y renovada, una y otra vez, según el hombre de cada generación, las gentes de cada generación del pueblo de Israel eran infieles a la alianza, Dios la ha renovado hasta que la ha hecho definitiva, nueva y eterna, en el Verbo Encarnado, en la sangre derramada, en el Cordero de Dios sacrificado en la cruz. En Él se nos han revelado definitivamente los misterios del reino. Bueno, estas son las palabras famosas de San Juan de la Cruz, que dice que una sola palabra habló el Padre, esta palabra la habla en eterno silencio y en silencio debe ser escuchado. Es decir, Dios nos lo ha dado todo. Es como si el Padre se hubiese quedado mudo definitivamente, porque todo nos lo ha dicho en su Hijo Jesucristo. Y lo que quiere es no decirnos palabras nuevas, sino que escuchemos a su Hijo. Y su Hijo enseña, enseña por quien es y por su modo de vivir, pero también por sus palabras, por sus enseñanzas, y sobre todo y fundamentalmente a través de sus parábolas. El corazón de la enseñanza de Jesús es el anuncio, es la proclamación del reino de Dios. El reino de Dios que lo pedimos todos los días, a cada instante, cada vez que hacemos la oración del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Es decir, es un reino que tiene que estar siempre, siempre proclamado y siempre es la obra de la Iglesia, es la misión de la Iglesia. Para esto existe la Iglesia, para hacer presente el reino de Dios en el mundo. La Iglesia es el instrumento, es la colaboración que Jesucristo ha dejado en cada época de la historia para que se haga presente en medio de los hombres el reino de Dios. Es decir, en el corazón de la palabra de Cristo, de la enseñanza de Jesucristo, está la proclamación del reino. Yo he venido para que el reino de Dios se haga realidad en la tierra. Todo lo que ha venido anterior a mí es preparación para la llegada del reino, para la venida del reino. Pero este reino de Dios llega definitivamente a vosotros en mí, que soy el Hijo del Dios vivo. Por eso dirá Jesús, el reino de Dios está cerca de vosotros. En otra ocasión dirá, está dentro de vosotros. En definitiva, el reino de Dios es Jesucristo en la medida en que se hace presente a los hombres de todos los tiempos. Y hoy la parábola que nos propone es precisamente la de un sembrador. Es una imagen muy querida, muy frecuentemente usada, como bien sabemos, por Jesucristo. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue a la siega, diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacenadlo en mi granero. La enseñanza de esta parábola es preciosa. Se puede referir bien a cada uno de nosotros como individuos, o puede ser una familia, una colectividad, una comunidad religiosa, una parroquia, una diócesis, donde quiera que se hace presente la iglesia, donde quiera que está presente la vida de los hombres nuestros hermanos. Por lo tanto puede ser, repito, tanto iglesia, como iglesia universal, como todo el pueblo de Dios en general, pero también puede ser el corazón tuyo y el corazón mío. Podemos ser cada uno de nosotros. Dios ha sembrado semilla buena en nuestro corazón. Lo ha hecho por los sacramentos, porque por el bautismo y la confirmación fuimos incorporados a Cristo, hechos hijos de Dios, hemos recibido la plenitud de la vida en Cristo, porque hemos sido reconciliados una y otra vez por el sacramento de la reconciliación, de la confesión, porque hemos recibido a algunos el sacramento del matrimonio o del orden sacerdotal, porque continuamente Él alimenta nuestra vida con la Santa Eucaristía y porque al final de la vida, o cuando así lo necesitamos, recibimos el sacramento de la unción de los enfermos. Él continuamente está sembrando la buena semilla. En el campo del corazón, en el campo de la iglesia. ¿De dónde aparece el mal? ¿De dónde aparece la cizaña? La cizaña que hay en mi corazón. La cizaña que yo no entiendo, que yo a veces no me explico. ¿Por qué cuando me levanto por la mañana quiero ser bueno, quiero hacer el bien, tengo tantos buenos deseos y tantos buenos propósitos? Pero ¿por qué con la boca que bendigo y glorifico a Dios y digo las palabras más hermosas, he pronunciado las palabras más terribles? ¿Por qué de mi corazón, donde he albergado los sentimientos más bonitos, más nobles, ¿por qué con el corazón con el que he amado a Dios con todas mis fuerzas, apasionadamente, y por qué con el corazón con el que he amado a los hombres, mis hermanos, a mi marido, a mi mujer, a mis feligreses, a mis sacerdotes, a mis hermanas en comunidad, ¿por qué con ese mismo corazón he albergado sentimientos tan bajos y tan tristes, tan indignos de una persona consagrada a Dios, de un cristiano? ¿Cómo es posible que dentro de mí el trigo y la cizaña crezcan juntos? ¿Por qué Dios no divide el mundo en dos partes? ¿Por qué no hace una raya vertical del polo norte al polo sur y pone en un lado a todos los que quieren ser buenos y en otro lado a todos los que quieren ser malos? Y ya, que nos separen de una vez. ¿Y por qué en el corazón del hombre no sucede lo mismo? ¿Por qué todo va mezclado? Bueno, primero porque es un misterio, el misterio que anuncia hoy en la parábola. Pero en segundo lugar, porque reconoceremos que muchas veces la cizaña, el mal, es lo que ha sacado, lamentablemente o misteriosamente, lo mejor en el corazón del hombre. Si no hubiera quien nos persiguiera, quien nos humillara, quien nos hiciera sufrir, cómo íbamos a crecer en santidad, cómo íbamos a crecer en amor a la cruz, cómo íbamos a crecer en confianza en Dios. Si precisamente es el mal el que hace posible, misteriosamente, en la obra del maligno, está este combate en el que Cristo es vencedor. ¿Cómo voy a vencer si no hay combate? ¿Y cómo va a haber combate si no hay enemigo? ¿Por qué me asusto tantas veces de que haya cizaña en mi corazón? Es el trabajo de Dios. Quiere decir que la obra nuestra completa, que no me desanime, que hasta el final de mi vida crecerá el trigo y la cizaña dentro de mi corazón, dentro de mi comunidad religiosa, en mi parroquia, en mi diócesis, en el mundo entero. Que no me desaliente eso. Muy al contrario, que agradezca a Dios que muchas veces la cizaña me ha hecho ser mejor, que la cizaña me ha hecho ser más fuerte. ¿Cuánta gente en el matrimonio se ha santificado soportando una cruz pesadísima? La cruz de una enfermedad, la cruz de un marido alcohólico, la cruz de que mi mujer se ha quedado en el paro, la cruz de que mi mujer no puede tener hijos, la cruz de las personas que nos han humillado, que nos han calumniado, la cruz que encontramos en comunidad cuando las hermanas que conviven bajo un mismo techo en una misma congregación religiosa no se entienden, la cruz de que mi obispo me juzgue mal o no me entienda, o al contrario, de que yo haga sufrir como sacerote haga sufrir a mi obispo. ¿Cuántas veces los sacerotes hemos hecho sufrir tanto a nuestros obispos? Y lo mismo con el Papa, etc. Pues pensar cuántas veces y de cuántas formas hay cizaña que nos hace crecer. No le tengamos miedo a la cizaña. El tiempo de separar a las ovejas y a las cabras llegará en el día del juicio final. El tiempo de separar el trigo y la cizaña en el juicio final. Que no me escandalice que haya cizaña. Nosotros tenemos que crecer juntos, el bien y el mal. La obra del maligno continuamente está atacando a la obra de Dios. Que no me asuste. Mirad como la Virgen María es este lirio precioso, este lirio de pureza y de santidad. Y en ella ha habido una victoria. La victoria en la que ella ha vencido en el combate porque se ha mantenido fiel a Cristo. Quien se mantiene fiel a Cristo, quien se abraza a la cruz, quien vive en serio los sacramentos, quien se alimenta de la palabra de Dios, quien se dedica a las obras de bien y de caridad, no tiene nada que temer. Porque Cristo está con nosotros. Haya trigo o haya cizaña, el maligno quiera destruir la obra de Dios, no tener miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo ha vencido ya al maligno. La victoria es nuestra. Llegará el día en que se separen lo uno del otro. Lo importante es adherirnos a Cristo y hacer presente el reino de Dios.